Había empezado a leer una novela unos días antes. La abandono por negocios urgentes volvió a abrirla cuando regresaba en tren de la finca. Se debajo a interesar lentamente por la trama por el dibujo de los personajes. Volvió al libro en la tranquilidad de estudio que miraba hacia el parque de los pobles. Ardianando en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante pasabilidad de intrusiones, se puso a leer los últimos capítulos. Gozaba del placer casi perverso de irse descajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el ejército de alto respaldo. Palabra a palabra, absorbido por la sordida visión diva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se conservaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña de monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Lastimada estaba por la chicotaza de la rama. El rechazaba sus caricias. El puñal se entibiaba contra su pecho. Un diluido en el lente corría por las páginas como un arroyo de sembritas y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Nada había sido olvidado, coartadas, hacer posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez. El maio tomó no estaría a esa hora y no estaba. Subía los tres pantanos del coche y entró. Desde la sangre galopando y sus oídos le llegaban las palabras del granje. Primero una sala marrón, después una escalada alfombrada. La puerta de salón y encontras el puñal en la mano. El auto respaldo de un sillón que trouxió pelo verde. La cabeza de hombre en el sillón lindo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.